Hijo de la chingada ¿No se ha podido oír que porque no había hueldos actual y acá? No sé exactamente si le daban de comer Vamos a bañar al güero porque tanto tiempo que estuvo en la transportadora La verdad es que ya huele muy feo Pobrecito, mira como estaba Pues bueno, desafortunadamente el güero tiene mucho moquito Bueno, pues vamos a salir del doctor y tengo que contarte que la prueba de parvirus ¡Hey! ¿Cómo te baila? Este intro va a ser muy rápido Bueno, como tú ya viste en videos anteriores Al güero yo lo mandé por una empresa de transporte Porque no había forma de llevarlo a Culiacán Es por eso que tuve que contratar una empresa de transporte Para que fueran los encargados de llevar al güero a Culiacán Pues resulta que después de una semana el güero no ha podido viajar Me comentaban las personas de la empresa que no había vuelos disponibles para Culiacán Pero bueno, ya llevo una semana intentando poder volar Se lo tienen que llevar para México para después volverlo a traer a Toluca Y ver si hay vuelos disponibles Pero en una semana no hubo ningún vuelo disponible para Culiacán Es por eso que decidí decirle a las personas que mejor me lo entregaran a mí Y ya ver la forma de cómo lo llevo personalmente No importa que sea por garro o a ver cómo le hago Pero yo necesito llevar al güero personalmente a Alex Que Alex fue el ganador de la RIF Vamos a ver en qué condiciones está el güero No sé si ha comido bien No sé cómo esté físicamente No sé lo que le haya provocado el estrés Así que por eso me urge ir Son las 8 de la mañana Yo tengo que ir a trabajar también Y tuve que hablar a mi trabajo para pedir un permiso especial No les dije que era de mi perro porque tal vez se iban a molestar Tuve que inventar una mentirilla Pero vamos rápido por el güero Porque necesito traerlo Ver cómo está Y después irme a trabajar Así que vámonos La trama se complica Ok, bueno, pues me dijeron que el güero estaba por aquí En una camioneta Déjenme ver nada más en dónde está Ay, Dios mío Por aquí tiene que estar el güerito Déjenme marcarle a esta persona mejor No vi a nadie A ver, me voy a dar la vuelta Preguntarle exactamente en dónde está Porque se unijo aquí en el Oxxo Pero no, no lo veo Creo que por fin llegamos Ay, ahí debe estar mi güerito Ahí está mi güejito Ay, tengo hasta de llorar No llores, no llores, no llores, no llores ¿Qué pasa? Aquí está la transportadora Aquí está la transportadora Gracias Buen día Buen día Hola papá ¡Hi-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, bebé? Bueno, déjame ir a ese, Pablo. A que lo chequen. ¿Tendés una identificación con el avión? Sí, cómo no. ¿Es el que me dejó la vez pasada? Sí. Pero fue muy duro. ¿Y no se ha podido ir? ¿No usted cree? ¿No se ha podido ir? ¿Qué? ¿Porque no había vuelos a Culiacán? Ustedes lo tienen ahorita, este, cancelado. Ajá, y esperábamos anoche que activaran ya el Culiacán porque ya se integró otro avión. Ajá. Pero no, no, lo activaron. Uh, qué lacones. Sí, no, pues ya casi una semana. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, bebé? Bueno, pues entonces déjeme ir a ver qué. Ay, Dios mío, a ver qué se puede hacer. Pues muchas gracias, eh. Ya es todo, ¿verdad? Sí, es todo. Gracias. ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué pasó, mi gordo precioso? Ay, qué rico. Vamos a bañar al güero porque tanto tiempo que estuvo en la transportadora, la verdad es que ya huele muy feo. Les explico qué fue lo que pasó. En las aerolíneas ya no se puede volar con bulldog, sobre todo con perros brachicéfalos. Ya no se puede volar con perros que pesen más de 12 kilos, por ejemplo, en Viva Aerobús y en Aeroméxico con 8 kilos. El güerito, como te había explicado anteriormente, pues ya pesaba casi 14 kilos. Es por eso que decidí poderlo mandar por empresas que se dedican a trasladar a perros. No voy a poner quién fue la persona con la que lo mandé, porque sinceramente tampoco quiero quemar su trabajo. Tengo que reconocer que estuvo todo el tiempo al pendiente. No es su culpa y no quiero tirar mal la leche, ni mucho menos. Pero pues bueno, el güero no pudo volar. Estoy muy apenado con Alex, quien es el que ganó la rifa. Justamente porque pues ya había quedado de que iba a llegar el güero con él. Pero sí está fuera de mis posibilidades el que el güerito no haya podido viajar. Ahora, a mí me tocó esta circunstancia y yo como siempre había dicho, pues es recomendable que alguien lo lleve personalmente. Porque como te puedes dar cuenta, pues el güero tuvo mucho tiempo en tu transportadora. Entiendo que las empresas pues tienen muchos perros que tienen que enviar y no les dan el cuidado necesario. Vean mi güerito, la verdad es que llegó oliendo muy feo. Quiere decir que pues nunca lo sacaron en la transportadora. O si lo sacaron fue en muy poquitas ocasiones. Y no tienen esas atenciones o esos cuidados por la magnitud de que son tantos perros. Por eso siempre recomiendo y lo voy a seguir haciendo ahora con más argumentos. Pues si mejor puedes llevar a tu perro o alguien que lo entregue personalmente, pues es mucho mejor. Porque mira lo que pasó. Mi güero pues se tuvo que quedar una semana completa. Yo corrí con mala suerte, pero pues no sé cuántas veces pase. Es la primera vez y seguramente va a ser la última que yo ocupe este tipo de transporte. Voy a ver la forma de cómo poder llevar al güero personalmente. Ya sea en carro, Culiacán está como a 12 horas. También es algo pesado, pero bueno, ya va bajo mi resguardo y bajo mi cuidado. O incluso ver una aerolínea en la cual me permitan hacer el vuelo con el güero. En estos días pues te estaré informando qué es lo que pasó con el güero. Mientras tanto pues vamos a cuidar al güero. Porque aparte de todo tenía un poquito de moquitos cuando llegó. Espero que no sea nada grave. Espero que sigas viendo los siguientes videos. Donde te estaré informando qué es lo que pasó con el güero. Si es que me tengo que aventar a llevarlo en carro. Aunque son 12 horas, pero bueno. Si quieres saber cómo va a ser la entrega. Qué opciones voy a encontrar. Tengo que encontrar opciones, falsamente. Pues ya sabes, dale like, comparte y suscríbete. Otra de las cosas es pues que no sé exactamente si le daban de comer. Yo espero que sí. Digo, esta persona con la que hice el traslado. Pues también me mandaba videos de donde estaba comiendo. Pero bueno, repito. Son tantos perros que ellos tienen que... Que pues no le dan la atención a uno solo, ¿no? En lugar de tener a 20, 30 perros. No sé cuántos tengan. Es por eso que... Mira, ahorita el güerito llegó y devoró, pobrecito. Desafortunadamente en esta ocasión pues fueron muchos días los que estuvo el güero. Esperando a que pudiera salir a volar. Y no pudo. O sea, definitivamente no se pudo. No se podía por temas de... Que la aerolínea no tenía vuelos a Culiacán. O estaban llenos. No dudo, no dudo que haya destinos en los que a lo mejor sí vuelen de un día para otro. Pero pues en esta ocasión a mí me tocó que el güero no pudiera volar. Pero de que se hace la entrega, se hace la entrega. Ya veo si es por vía aérea, vía terrestre. Pero sí encontraré la forma. Incluso nos va a servir a todos para saber un poco más de estas experiencias. Te voy a seguir documentando pues toda esta experiencia del güero. Y si efectivamente en algún punto se puede volar con un bulldog inglés mayor a este kilo. Tal vez con apoyo emocional. Yo estoy investigando apoyo emocional. Pero seguiré viendo las formas para poder entregar a este cachorro lo más rápido posible. Aquí es en donde venía mi güero. En esa transportadora. Pero pues sí, mira. O sea, le jole. La verdad es que... Pues pobrecito, mira cómo estaba. Imagínate el olor. Olía a puerquito, pobrecito. Por eso es que decidí luego luego bañarlo. Y entiendo que pues bueno. Son tantos perritos los que tienen que llevar. Que desafortunadamente pues no tienen como el cuidado necesario de uno por uno, ¿no? Y me imagino que la han de haber lavado. Pero pues mira cómo estaba su transportadora. Pues bueno. Desafortunadamente el güero, después de la semana en la que estuvo intentando pasar. Está como enfermo. Y es normal. Es normal. El güero pues estuvo... No sé si me vea. Aquí a ver. Pues el güero estuvo varios días conviviendo con perros. Que no sabemos su esquema de vacunación. Todas las desparasitadas. Y es por eso que ahorita vengo al doctor. Para que lo chequen. Porque tiene mucho moquito. Y ando preocupado. Espero en Dios que todo esté bien. Que solamente sea como una gripita o algo así chiquito. Así que aquí está mi güerito. Mira. Espera papá. Espera papá. Esta es mi experiencia. Me imagino que alguien más tiene experiencias. En las que pues pasaron a la primera. No tuvieron problemas. Hablo de pasar como si pasaran al otro lado, ¿no? Pero bueno. Pues así son las cosas. Vamos a ver a la doctora Pilar. Que pues ella es la que le va a atender. Me va a decir qué es lo que tiene mi güerito. Espera papá. Esperemos en Dios que no sea nada grave. Acompáñame. Bueno, pues vamos a salir del doctor. Y tengo que contarte que la prueba de parvovirus. ¡Salió negativa! Solamente fue una simple infección. Así que bueno. Pues el güero está libre de cualquier problema. Solamente hay que cuidarlo. Ya me dieron todos los medicamentos. Hay que darle por una semana. Voy a tenerlo muy al pendiente. Y quiero contarte también que. Ya encontré la forma de que el güero. Viaja a Culiacán conmigo en avión. Así que si quieres ver. Cómo entrego al güero en Culiacán. Ya sabes. Dale like. Comparte. Y suscríbete. Así que. ¡Vámonos! ¡Eeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de la chuna! ¡No!